Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Y a veces es muy complicado interpretar las leyes o sus procedimientos. Sí, ocupo asesoría porque no siempre cuento con el recurso económico para pagar por eso. Hoy, el nuevo sistema de justicia penal está para ayudarte. Las víctimas reciben el apoyo de asesores jurídicos que son pagados por el Estado. Ahora, los subcalifornianos ya no están solos. Nuevo sistema de justicia penal. Gobierno de Baja California Sur. Trabajando por un mejor futuro. El gobernador Carlos Mendoza Davies inauguró la primera reunión regional zona noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. En este acto estuvo acompañado del jefe de la oficina de la Comisión Nacional de Seguridad, Fernando Elguero. Con la representación oficial del gobernador Carlos Mendoza Davies, Adela González Moreno, su secretaria de enlace legislativo, acudió el 8 de abril a la ceremonia conmemorativa por aniversario número 286 de la Fundación de San José del Cabo, en la cual se realizó el traslado e instalación temporal de los poderes públicos del Estado a esta cabecera municipal. La presidenta del CEDIF en el Estado, Gabriela Velázquez de Mendoza, acompañada del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davies, y el rector de la Unipaz, Miguel Albañez Espinosa, asistió al segundo festival de guitarra organizado a beneficio de la Casa Cuna Hogar del Estado, asilo de ancianos San Vicente de Pau, AC, y de las casas de día del municipio de La Paz, Santa Fe y Amor y Esperanza. El personal Programa de Alimentación y Activación Física de la Secretaría de Salud en Baja California Sur desarrolló este fin de semana una convivencia social en el balneario natural El Coromuel para promover hábitos de vida saludables entre la población. Fortalecer el trabajo coordinado con el fin de generar los proyectos estratégicos que impulsen y consoliden la reconversión productiva de los sectores primarios fue el principal tema tratado en el encuentro del secretario Andrés Córdoba con integrantes de la Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo. Trabaja autoridades de los tres niveles de gobierno para mejorar el servicio de transporte jornalero agrícola en Comondú. El día sábado 9 de abril se realizó en la colonia El Zacatal de San José del Cabo la primera feria de salud con énfasis en la afiliación y reafiliación del Seguro Popular, informó el doctor Javier Vázquez López, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 de Los Cabos. La corporación de seguridad pública permanentemente se está evaluando, se están enviando certificar a los elementos, ahí no hay una fecha única para hacer una evaluación, está durante todo el año abierta la posibilidad de ser evaluados, lo están haciendo, de ser capacitados lo estamos haciendo, pero también de hacer exámenes antidoping de manera periódica a todos los elementos y debo anunciarles también que en próximas fechas, como ya lo había expresado, El Cabildo, los funcionarios de esta administración, estaremos haciendo pública nuestra declaración 3 de 3, que además va a coincidir con la fecha en la que tenemos que presentar nuestra declaración patrimonial y estaremos haciendo también nuestra entrega de nuestra declaración fiscal y la de no intereses. Además, seguramente estaremos haciendo otras evaluaciones a nuestros funcionarios que en su momento ustedes van a conocer. Alcalde, en el tema de las luminarias de la carretera, nos había comentado que quedaban y se ha extendido el plazo, ¿nos puede...? Sí, hay que ser precisos, la obra de la carretera 4 Carriles que comunica San José del Cabo con Cabo San Lucas es una obra efectuada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en coordinación con el Ayuntamiento de los Cabos. Ellos se hacen responsables de hacer la obra y de dejarla funcionando y el Ayuntamiento de los Cabos nos hacemos cargo de lo más complicado que es pagar el consumo de energía eléctrica. Entiendo que ha habido algunas complicaciones con algunos transformadores de la Comisión Federal de Electricidad que ha permitido que parcialmente esté en funcionamiento la carretera y estamos en pláticas con el delegado o el director del Centro de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Eleazar Gutiérrez, pues justamente para ya dejar concluidas y que a satisfacción de la ST se reciba la obra y por supuesto de manera conjunta hacer el acto inaugural. ¿Y hay un estimado para cuándo queda listo? Debe estar ya, por concluirse. Nosotros estimábamos que iba a estar justo para antes de las fiestas tradicionales. Funcionó durante el transcurso de las fiestas, sin embargo, para que quede ya perfectamente concluido será la satisfacción de la ST. ¿En el delito de las fiestas, para cuándo se va a informar todo? El Comité de las Fiestas está ya cerrando todos los números. La idea es poder presentarle con manera muy clara y transparente a la sociedad, a los propios medios de comunicación, lo que se gastó en las fiestas, los ingresos que hubo y hacer también, de paso, un contraste en lo que históricamente se venía gastando, el tipo de fiestas que eran antes, el tipo de fiestas que fueron en esta ocasión y a decir verdad, pues son fiestas muy exitosas, fiestas que sonaron no solamente en el Estado, sino a nivel nacional y que además podemos presumir que fueron las mejores fiestas que ha tenido el Estado y las más ordenadas y con saldo blanco, que eso es lo más rescatable. ¿Semaforización? ¿Hay algún avance? Por supuesto. En el caso, una de las grandes ocupaciones que ya tenemos es el poder tener la semaforización. La semaforización cuesta o costará al municipio haciendo un trabajo integral a través de la empresa Cenex, con ese, Semáforos de México. Ellos ya hicieron, ya tuvieron una entrevista con personal de esta administración, la Contralora Municipal, la Eficialidad Mayor y han hecho un estudio para lo que es señalamientos, semáforos, para que quede perfectamente con semáforos inteligentes ya resuelto el problema que tenemos en todo el municipio de San José del Cabo y Cabo San Lucas y esto es del orden de alrededor de 70 millones de pesos. Yo estoy gestionando en la Ciudad de México recurso federal justamente para este propósito, o aspiro a poderlo lograr. Hoy que la situación es mucho, muy compleja, cuando hay recortes presupuestales del gobierno federal, aspiramos a que vamos a conseguir este recurso y, por supuesto, empezar con ese trabajo tan demandado por la sociedad y que a nosotros nos preocupa, nos ocupa y estoy convencido de que lo vamos a resolver. ¿Se da en corto tiempo? Por supuesto, en la medida en que nuestras gestiones avancen y podamos conseguir el recurso. 70 millones no es cosa menor si tomamos en cuenta las condiciones en las que hemos recibido hace seis meses el gobierno y que además tenemos entre esta otras prioridades también, como son la seguridad, como son el agua potable, como es la recolección de basura, como es adquirir nuevos predios o tomar una decisión definitiva para qué es lo que va a suceder con los rellenos sanitarios que están llegando a su vida útil. En fin, graves problemas, grandes retos, pero también la oportunidad de demostrar que con este gobierno del cambio se pueden hacer cosas diferentes, mejor y, por supuesto, con resultados positivos. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera, OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Apliquen restricciones. Cuida el agua y no olvides pagar. 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 Acá 순 los dos, ya sabemos. Cuida los dos, ya sabemos. ¡Vamos! Le prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria una nación independiente. ¡Una señora que no hay! ¡Un soldado en cada hijo de Dios! ¡Un soldado en cada hijo de Dios! ¡Un soldado en cada hijo de Dios! Maestro sensible, hombre noble, sencillo, leal y carismático. Presidente municipal del H, segundo ayuntamiento de Los Cabos. 12 de abril de 1923, nació en Aguascalientes, Aguascalientes, la abogada Dolores Castro, autora de Dos Nocturnos, El Corazón Transfigurado. 13 de abril de 1974, falleció el general Agustín Olachea Avilés, gobernador y revolucionario oriundo de Baja California Sur. Reseña de sus obras, el general Agustín Olachea gobernó su tierra con mano suave, pero dentro del orden. Convirtió el desierto en cementera, surgiendo grandes zonas agrícolas como Los Planes, Los Bledales y el Valle de Santo Domingo. Construyó edificios escolares... Segundo lugar, Emanuel Durán Díaz, alumno del Colegio Particular de Simán. Emanuel Durán Díaz, alumno del Colegio Particular de Simán.